Sinceramente, sorprendido por lo que Daniel estaba contando y sorprendido porque si tanto tiempo hace que nos diga un ministro, algo está pasando. O sea, me parece que estas cosas no tienen que pasar. Seguramente, de alguna manera, quienes me conocen, quien lo conoce Nabel, no venimos de un plato volador, nos hemos criado acá en la zona del campo, trabajamos, conocemos qué pasa con estas cosas y estas cosas muchas veces no son noticias en los medios nacionales o en los canales de televisión. Sinceramente, estas cosas tienen que ver con el esfuerzo, con el enorme esfuerzo que hacen las comunidades en el interior de la provincia y tienen que ver con lo que hace grande esta provincia, que son las instituciones, que son los productores, los empresarios, los trabajadores y todos los altos vecinos. Sin lugar a dudas, acá hay una clara muestra, ¿no? Desde Gonzalo, Daniel, los dos Gonzalo, Alejandro, Hacha, Abel que me acompaña, todos ustedes que tienen que ver con el compromiso enorme y la fuerza que le ponen a este tipo de cosas. Yo hace mucho tiempo fui presidente de la rueda de Rafaela y siempre fue mi segunda casa y la sigo de alguna manera queriendo como la primera vez. Y quienes estuvimos en instituciones sabemos el esfuerzo que se le hace y el tiempo que se le quita a la familia, a los amigos. Y hoy nos toca estar en la función pública y pasa más o menos lo mismo. Con la diferencia de que los problemas son bastante grandes y realmente estamos viviendo una coyuntura compleja. No me gusta hablar para atrás en lo que, quiénes son o por qué llegamos a esta situación. Pero sin lugar a dudas es compleja. Voy a aprovechar cinco minutos porque hay presencia de productores y de empresas, por ahí algunas cosas, si me lo permitís, que tienen que ver con clarificar algunas cuestiones que realmente ponen o complejizan o hacen difícil la situación del campo, de la industria. Primero decirles que en nuestra provincia este tipo de cosas que está pasando realmente pega muy fuerte. Santa Fe está a la vanguardia de la producción lechera, ganadera, de las exportaciones de maquinaria agrícola. Estamos en 140 mercados internacionales y somos la primera productora y exportadora de implementos agrícolas. Hay algunas partes de estos implementos que son los insumos que Daniel recién decía, que estamos con dificultades. No solo en eso, acá hay empresas productoras de productos veterinarios, hay empresas productoras también de implementos agrícolas en esta localidad. Y sin lugar a dudas cada una de ellas tiene estas dificultades. Quiero decirles esto, no duden en hablarnos. Estamos con el teléfono todo el día y imagínense que solamente en implementos agrícolas tenemos 500 empresas en la provincia y tenemos más de 5.000 pymes que muchas de ellas exportan. Santa Fe tiene 600 empresas exportadoras en 100 localidades de la provincia. Cada una que exporta, alguna cuestión, algún componente tienen que traer. Y entonces estamos tratando de ver la forma de resolver estas cosas. Así que Daniel, a través tuyo, a través tuyo y a través de todos ustedes, no duden en hablarnos. Lo que está a nuestro alcance lo vamos a tratar de resolver. Estamos en contacto permanente con el Ministerio de Agricultura de la Nación, con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y estamos buscándole la vuelta a través de distintas herramientas que después si alguno tiene alguna duda lo charlamos para ver la forma que ninguna empresa tenga que parar para que no se detenga ningún proceso productivo en nuestra provincia. Realmente vamos a meterle toda la energía y todas las formas para que este problema, que realmente es serio y que obedece a cuestiones internas y también a cuestiones que tienen que ver con este conflicto que nos trae aparejado un problema serio en lo que es el tema energético, fundamentalmente, y en el tema de combustibles. Bueno, no duden en hablar. Así que bueno, estamos para eso también. Bueno, de esto realmente es un orgullo. Es un orgullo que se haga en San Vicente, que se haga en el Departamento Castellano, sinónimo de producción, de trabajo, que se incorpore todo el tema ganadero, el tema lechero, el tema de ganado de carne, que tengamos la posibilidad de tener muchas herramientas, mucha tecnología, mucha gente y fundamentalmente muchas instituciones y muchas ganas de meterle para adelante. Reitero, a veces estas cosas no son noticias en los medios nacionales, pero son las cosas importantes por las cuales vale la pena trabajar, vivir y acompañar. Así que contá con nosotros, contá con nuestro apoyo, con nuestro compromiso, le vamos a meter para adelante, vamos a estar presentes en esta muestra no solo con el estándar del ministerio, sino con muchas pequeñas empresas que nos acompañan. Así que bueno, el mejor de los éxitos, un saludo del gobernador de la provincia y de todo nuestro equipo de trabajo. Muchísimas gracias.